Bien, pues la llegada de Tesla a Nuevo León hace que volteen los reflectores hacia Coahuila por la proveeduría y por la experiencia que existe en el sector automotriz de nuestra ciudad. Edith Mendoza estuvo en un evento y platicó con David Eaton. Luego de que las autoridades de Nuevo León confirmaran que será este mismo año cuando se coloque la primera piedra de la planta Tesla en Santa Catarina, David Eaton, presidente del Capítulo Monterrey de la Cámara Americana de México, confirmó que proveedores de la armadura trabajan en sus proyectos de instalación y certificación para formar parte de su producción desde esta zona de Coahuila. Señaló que hay proveedores que se instalan en esta región para servir a la planta de Tesla en Austin, precisamente para prepararse y certificarse para convertirse en proveedores de lo que será la nueva planta en Santa Catarina. David Eaton señaló que tienen conocimiento de proveedores que buscan espacios en parques industriales como Parque Amistad y Parque de Avisa, establecer relaciones y certificarse como proveedores precisamente para estar listos en el momento adecuado. Destacó la estimación de la calificadora Moody's sobre la generación de 155 mil millones de dólares de exportaciones adicionales a los Estados Unidos para un periodo de los siguientes cinco años. Esto a raíz del NIR Shoring, que esta zona juega un papel muy importante en esa nueva dinámica de relocalización de las inversiones.